Parece normal cuando llego por las noches agotado del trabajo Me recibe una mujer encantadora como siempre Con un beso enamorador Parece normal cuando llego por las tardes Ahora otra mujer radiante me sorprende día con día No haya que ponerse para verse más bonita solo para mí Me sobra cariño para dar Y no soy presumido Y aparentemente soy el hombre más feliz Tengo una doble vida Y de nada me arrepiento Ellas son la armonía De este loco corazón Que late y late sin cordura Una me da su ternura Y lo demás no les digo La otra me llena de locura Tengo una doble vida Y lo mejor es que ninguna se da cuenta Eso creo Que les comparto mis besos y ellas siquiera imaginan Que pasará si se llegaran a enterar Que su hombre perfecto las tiene viviendo en mentiras Tiene que pase el desgraciado ¡Bravo! ¡Bravo!